Pues desde mi trabajo como comunicadora y realizadora, vengo teniendo acercamientos al campo audiovisual, he venido trabajando con comunidades, con fundaciones que están preocupadas por este tema y me he ido enamorando de la temática, viendo que es necesario trabajar con compromiso y con alianzas, no desde lo privado por un lado, desde las instituciones públicas por otro, sino hacer un trabajo en conjunto. De hecho, me he topado con proyectos de esa forma, que trabajan de esa forma y funcionan muy bien. Entonces, creo que este diplomado, este proyecto diplomado, reúne a realizadores que les gusta el tema, que están comprometidos con el documental, que están comprometidos con lo ambiental y que quieren hacer realizaciones con conceptos fuertes y sabiendo de qué es que están hablando cuando hablan de lo ambiental. Vamos a tener profes nacionales y extranjeros. De nacionales está Alejandro Koch, que es de Medellín, está Antonio Dorado, Juan Carlos Chambu, Mauricio Vergara. Y internacionales está Nidia Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación Terra Nostra de Costa Rica. Y está Miguel Mirra, que es un realizador y un docente de Argentina, que es uno de los fundadores del Festival de Movimiento Documentalista de Argentina. Bueno, contarle a los que van a ver esta nota en el blog OXO TV, dónde está la información, a dónde tienen que llamar, a dónde tienen que digitar para internet. Vale, hay un blog que tiene toda la información en este momento, es documentalambiental, documentalambientalusc.blogspot.com. Allí la puedes encontrar, todo, ahí están los requisitos para las becas, están los docentes con todo el perfil, están los objetivos del diplomado. Fechas, háblame de fechas. Fechas, hasta el 27 de febrero para entregar, para que los aspirantes a las becas entreguen el formato diligenciado con la propuesta de su proyecto documental que elaborarían y desarrollarían durante todo el proceso del diplomado. Y hasta el 27 de febrero. Y ya el diplomado como tal arrancaría durante los meses de abril y mayo, dos meses duran. Y ya marzo es para inscripciones, para prematrícula, para toda la cosa formal. Bueno, y los invito, nada, para que participen. Gracias, chao. Chao.